La modelo Maricris Rubio se mostró más sexy que nunca. Para pena de muchos caballeros, Maricris no está sola. Ahorita sí estoy con un novio, con un enamorado, pero ¿qué hace? No me gusta que me ataquen, ni que me seduzcan, ni que me sienta intimidada. Me gusta un chico que se dé su lugar, que yo no me dé cuenta, que me va a chambear a mí más. No me gusta los que me acosan. La modelo afirma que en realidad es una chica sencilla y muy diferente de lo que muchos creen. De hecho, cuando me conocen se dan cuenta de que soy otra totalmente en lo que reflejo, ¿no? Una femme fatal y por el otro lado soy súper tranqui, relax, súper niña. O sea, creo que ser tal como soy me ha funcionado muy bien. ¡Gracias!